¿Su nombre completo? ¿Madini? Aurora Maldonado Hassani Con doble C ¿Su edad? ¿Edad? ¿Edad? 65 años, pero mi edad más Y ha falsificado, ha sacado mi documento ¿Usted es de Chungue? Chungue, anexo Otopocchio ¿Otopocchio? ¿Cómo fue el caso de su hija? ¿Es una hija prudencia? Sí, prudencia Era mi hija como padre, como madre Me atendía mi hijita Bastante, tenía su menor Su mayor Por eso ahí ya Me servía Comprendí con que chiquita papá ¿Ari, Ari? ¿Y tú qué chiquita? Hina, tengo mucha igual Servía la señorita Mamá y Gina, papá y Gina Guagua, sapa, ñuto, guagua, sapa, capte Entonces, fui a Tariqamón Como guagua, sapa, capte Y chai guaguay Fina, tengo mi Firi a Amoskanti Enfrentamiento chukarusha Y a psobirse Buah Y a psobirse Vamos a Amoskanti En hispan Chaiti A ver, dice que su hija había ido a una Había una feria en Chumbo Ajá Y ella fue a esa feria Nominado de Sacharajá Y ahí había un enfrentamiento Maypikara Chai Firi Enfrentamiento Chai feria Feria en Sacharajay Sacharajay En Lamar Sacharajay Lamar Ahí era la feria Y la hija ha ido hacia la feria Y ahí se encuentra que había un enfrentamiento Guaja Desaparecieron Anco Lamar Destrito Anco Chaipe, chai chinkan, chai guaguay Manáña, máscanae, copasca, su cancho Chaipe, kakuchkang Mayor, samori, chungipi Chaiwaño, chikuchkang Aronataja, señorita Soy aykuchipi Ahí estaba el mayor Samori Samori, dice Que estaba en esa base de la mar Y ha detenido a varias personas Y le ha desaparecido Nunca más su hijo de su hija ¿Y a qué edad desapareció su hija? No sé ¿Jaikang, edad cara de guaguay? 19 años 10 y 7 años Chica, chica ¿Cómo se animó a tejer? Porque cae Porque cae Una disfile con una mano Presenta Camone Y en la que hay víctimas Sienten con una persona Con un papelito Y se va a entrar a la casa Y se va a tener reconocimiento En la casa Y se va a tener que ir a la puerta Y se va a tener que ir a la puerta Se ha animado a ver la invitación De la chalina Entonces ahí Ella se animó Pensando que también Podría encontrar así A su hija Y bueno Uno de sus hiernos Es el que le ha dibujado El nombre Para que ya pueda Ese es mi trabajo Ese cuerpo Es mi trabajo Salí tres Y me llena ¿Qué siente? ¿Qué siente el tejer? ¿El tejer? Pero Si yo cae Con la peguaba Y me han reconocido A mi mamá Y me han hecho A mi mamá Lo ha hecho llorando Pensando que de repente Así puedan reconocer Para su hija A su hija Ella también A su hija mayor A su hija mayor Lo hizo pensando Pensando en que La puedan reconocer A ella Puedan Encontrar a su hija ¿Cómo quieres Que se recuerde a tu hija? ¿Cómo quieres Que se recuerde a Prudencia? Juan Camarón Sí Pero siempre Tú te has punchado Para que hay pensamiento Y señorita ¿Cómo voy a olvidar A mi hija? Mi hija mayor Igual que mi padre Igual que mi madre Que me mantiene Que me sirve Que me ayuda ¿Cómo quiere que nos Que recordemos a su hija? ¿Cómo era su hija? ¿Cómo era ella? ¿Y más cara? Era blanconita Ahí está su hermana Ahí está sus hermanos Parecidos son Ahora voy a enseñar Todos somos Desplazados Desplazados mamá Mis hijas Mis hijas Mis hijas Aquí están Su credencial Y de carácter ¿Y de carácter Ahí está su hija? Ahí está su hermano Ahí está su hermano Ahí está su hermano Así es mamá ¿Quién puede olvidar su hija? Tú puedes olvidar Nunca mamá No 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 Gracias por ver el video.